Bien amigos, y Cristiano Ronaldo sella una temporada de ensueño en el fútbol europeo. De esto y más nos habla Juan Carlos, el Choco Santana. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Te cuento que lo único malo en la selección de Cristiano Ronaldo fue que se filtró una fotografía para un periódico. Entonces como que se sabía previo a la premiación de que ya él había ganado el Balón de Oro. Pero méritos de sobra, ahí están las imágenes, méritos de sobra tiene Cristiano Ronaldo para ganar el Balón de Oro. Lo están lustrando ahí. El hombre ganó la Eurocopa con Portugal, ganó la Champions con el equipo del Real Madrid y estuvo por todo lo alto. Tenemos entonces aquí la Copa Confraternidad que fue celebrada hoy. Escuchemos a los protagonistas de este evento. Esta es la séptima versión de lo que es Confraternidad. El público ya lo que lo acata, es decir, lo hace de ellos y miren el resultado que están aquí presentes. En realidad es un honor estar aquí compartiendo y también le quiero decir a él que es el excelente trabajo que él está haciendo, especialmente en la comunidad con los niños. Bueno, sí, de verdad, uno sabe, uno no pone pero para venir a eventos como este porque ya que es un evento para, uno sabe, ayudar para una buena causa. Dándole la gracia a David Zavala por invitarme a esta causa a la cual la dedican a esas pequeñas personas que no tienen muchos recursos. Bueno, lo recaudado servirá para alimentos el día 24 a personas de escasos recursos. Esa niña quería, quiere ser periodista, miren, me quitó el micrófono y todo en la actividad. Fue ya posicionada la directiva de la Federación de Gimnasia. Ahí vemos a Fernando White, que es el secretario general y también Edwin Rodríguez, que es el presidente. Estuve votando este fin de semana en la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, así que Ramón Cuello también fue reelecto en su puesto para el periodo 2016-2018. Así las cosas en el mundo deportivo. Finalizamos entonces diciendo, Elianta, tú viniste de amarillo, es decir, tú lo tomaste muy a pecho, lo de las águilas. Hoy ganó el escogido al equipo de los toros, sigue en pelea. Y las estrellas ganaron un partidazo en San Francisco a los gigantes. Tus águilas, porque ya así hay que decir, tus águilas y bañas hoy descansaron al igual que los tigres. Ayer le ganaron un juegazo al Licei aquí en la capital. El sábado el Licei le ganó en Santiago. Sigue muy interesante. Hay equipos encaminados, pero nadie tiene nada seguro hasta el momento, dándole mayor dramatismo al final de la temporada regular. Bueno, ahí vamos, batallando. Tu equipo va bien, los gigantes, Licei, estrellas, los toros han estado ahí, tambaleando. Y el escogido se mantiene todavía peleando. Bueno, en la pelea. Buenas noches. Buenas noches, Choco. Nosotros rápidamente vamos a revisar nuevamente nuestra pregunta. Ya para finalizar el noticiero, cuando lo disponga el señor director. Ahí tenemos las respuestas a la pregunta del día de hoy. Ya las vamos a revisar rápidamente en nuestra cuenta de Instagram. Josiguara Mateo nos dice, Por supuesto que sí, el desorden y la imprudencia se incrementarán a 100%. Estefani, 14. Sí, pues considero que por la naturaleza de la sociedad, caramba. Alguien se cayó por allí. Dominicana, ¿podría existir ciertos acontecimientos de este tipo en aumento debido a eso? Soy la 1308. Claro que sí, en mi opinión. Debieron hacerlo del día 20 en adelante. Torillo y Jenny, claro que sí. Es que las autoridades no se dan cuenta que en la sociedad cada día hay más accidentes y violencia. El Kindela dice, claro que no, nada que ver. Los irresponsables están a toda hora. Así están entonces sus opiniones. Agradecemos todas las interacciones que hicieron con nosotros hoy a través de nuestras redes sociales. Y con esta respuesta nosotros ponemos punto final a la presidente de emisión. Agradeciendo como cada noche el que nos acompañen, el que nos hagan su referencia informativa. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. Hasta mañana. ¡Gracias!